Música Aúpe y a venda, yujo y bojinte, la agua se te va Ayer yo pues miro siempre a mantener la tranquilidad Música 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 Si siempre voy a ingo, mi diosa divina, voy a ver la mera y juja Si siempre voy a ingo, mi diosa divina, voy a ver la mera y juja Mi diosa divina, voy a ver la mera y juja Mi diosa divina, voy a ver la mera y juja Mi diosa divina, voy a ver la mera y juja Si siempre voy a ingo, mi diosa divina, voy a ver la mera y juja Mi diosa divina, voy a ver la mera y juja Mi diosa divina, voy a ver la mera y juja Mi diosa divina, voy a ver la mera y juja Mi diosa divina, voy a ver la mera y juja Mi diosa divina, voy a ver la mera y juja Mi diosa divina, voy a ver la mera y juja Mi diosa divina, voy a ver la mera y juja O a bajar en la lluvia y juporan Música 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 Gohan a peinato pa, se yura mi aja y juega Seleco la mueve a va, jaume epe a guapé A sepe a jubuté, de maite huibe a jescava Su peco sea mojera, se yura tuyo ya Música 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 Gohan a ese aente, aleco felicidad Música 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 Música